Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil. Muchas gracias por su compañía. Pero voy a dar inicio, quisiera solicitarles muy amablemente mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. Muchas gracias. Hemos preparado para esta semana algunas actividades desde el proyecto Aprendizaje para la Vida y el día de hoy queremos compartir con ustedes la charla Caminos hay muchos, otras formas de construir masculinidad. Antes de iniciar este taller, les comentaré cuál va a ser la dinámica. Conforme vaya avanzando la actividad en el espacio de chat, ustedes pueden ir anotando sus preguntas y nosotras nos encargaremos de ir tomando nota para que el momento en que finalice la presentación o incluso durante la presentación se le puedan ir dando respuesta a la mayor cantidad de sus preguntas o sus comentarios. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Sender Herrera, que es director del Centro de Psicología y Desarrollo Humano y quisiera presentárselos. Sender es psicólogo clínico y psicólogo consultor, es mediador de conflictos secundarios, es certificado en prácticas restaurativas, training of trainer para el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, es mediador activo en el Centro Integral de Resolución Alternativa de Conflictos del Colegio Profesionales en Psicología y es director del Centro de Psicología y Desarrollo Humano, miembro de las Comisiones de Derechos Humanos y Psicología Social Comunitaria del Colegio de Profesionales de Psicología y director de programas de masculinidad. Y esta noche nos acompaña. Muy buenas noches, Sender, bienvenido. Buenas noches, Ivania. Gracias por la invitación a la universidad y gracias a cada una de las personas que nos acompañan el día, el día de hoy. Espero que sea una conversación agradable que tengamos sobre estos temas de masculinidad, género y los desafíos, los desafíos que tenemos a nivel personal y también a nivel social. Muchas gracias, Sender. Si gustas, dejo de compartir y te cedo la palabra. Gracias. Bien, hoy vamos a hablar de hombres y vamos a hablar de mujeres también. Y vamos a hablar de relaciones, porque cuando hablamos de la perspectiva de género, estamos hablando de un tema de relaciones y estamos refiriéndonos a un tema de convivencia. Y esto tiene que ver mucho sobre cómo nos han enseñado a ser mujeres y cómo nos han enseñado a ser hombres y cómo nos han enseñado también acerca de la diversidad, la inclusión y la accesibilidad. Entonces, es sobre estos temas que nosotros vamos a estar compartiendo. Ustedes pueden ir planteando sus preguntas en el chat, como ya se los mencionó Ibaña, y podemos tener un diálogo abierto sobre sobre este tema en este ratito que vamos a compartir. Bueno, muy bien. Yo represento al Centro de Psicología y Desarrollo Humano. Somos una empresa consultora, principalmente al sector gubernamental y este algunas empresas a nivel a nivel privado. siempre cuando iniciamos los procesos grupales, nosotros atendemos grupos de hombres todas las semanas. Tenemos grupos los lunes, los martes, los miércoles. Todos son gratuitos. Siempre presentamos esta primera imagen que ustedes ven acá, porque nos instalamos desde una visión de círculos, desde una relación horizontal, desde una relación de construcción de confianza, en un espacio de seguridad para conversar sobre temas que a veces no tenemos la oportunidad de conversar. Si ustedes me preguntan a mí, luego de 10 años de estar trabajando directamente con hombres sobre diferentes temas. ¿Cuáles son los principales desafíos o planteamientos que realizan? Yo tendría que decir que son dos. Uno, algo muy repetitivo que escuchamos es que no nos permiten hablar, es decir, no tenemos un espacio de diálogo. La voz nuestra fue de alguna manera censurada desde edades tempranas y ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Entonces, un primer punto es hablar. Nosotros venimos aquí a tener un espacio de diálogo. Y lo segundo es una enorme necesidad afectiva. Por la manera en como a veces los hombres somos criados desde edades tempranas. Piensen en lo siguiente. Y aquí me gustaría, si pueden ayudarme en el chat con algunas ideas que nos permitan hacer esto que en investigación llamamos validez aparente. Es decir, que desde la subjetividad nuestra podamos mencionar si esto realmente pasa o no. Pensemos en lo siguiente. Un niño, piensen en un niño, hombre, tiene cinco, seis años, se cae, llora y usualmente, aunque nosotros no lo hayamos hecho, pero usualmente, ¿cuáles son los mensajes que recibe de su entorno? ¿Qué se le dice a un niño, hombre, de cinco, seis años, siete años, que se cae y llora? Usualmente, ¿qué tipo de expresiones recibe este niño? Acá Juan Diego nos dice, los hombres no lloran, por ejemplo. Eso es una de las primeras expresiones. Y si uno analiza, dice Giselle que está de acuerdo con lo que dice Juan Diego. Doña Eugenia nos dice, sea valiente, ¿verdad? Pero imagínense a un niño de cinco, seis, siete años recibiendo estos mensajes allá cuando su cerebro está en desarrollo, allá cuando él aún no comprende muchas cosas, no entiende aún muchas cosas, unas sí, otras no tanto. Dice Adriana Quiroz, se le dice, levántese y no lloren. Entonces, imagínense a ese niño que su cerebro está en desarrollo, que como niño lo que necesita es que sus necesidades de afecto sean satisfechas, sentirse amados, sentirse seguro, ¿verdad? Y los mensajes que reciben es, no llore, los hombres no lloran, sea fuerte, sea valiente, levántese. Entonces, ¿qué se le está enseñando a los hombres desde edades tempranas? Que las emociones son prohibidas para los hombres. Los hombres no pueden expresar emociones. Y resulta ser que las emociones es una parte fundamental en todas las personas. Hace muchos años atrás, tal vez unos 100, 150 años atrás, se consideraba que las emociones no eran necesidades primordiales, no eran necesidades básicas, como si lo era alimentarse, dormir, por ejemplo. Pero luego las investigaciones que se dieron en el transcurso del tiempo y que hoy siguen dándose, nos han permitido comprender que las emociones sí son necesidades primarias. Tan necesario es dormir y alimentarse como lo es conectar con nuestras emociones. Y si desde edades tempranas a los hombres se les está diciendo, no lloren, sea valiente, se les está enseñando a que depriman esas emociones, a que censuren esas emociones, a que no conecten con esas emociones. Por tanto, hay un desarrollo en los hombres que se va dando paulatinamente desde una carencia, desde una carencia del afecto. Por eso es que los hombres muchas veces en los grupos dicen, yo hubiera querido un abrazo, yo hubiera querido que me dijeran que tú ibas a estar bien, que lo que pasó no fue mi culpa. Y claro, estoy hablando de hombres que son referidos por el Poder Judicial, por el Patronato Nacional de la Infancia, muchos de ellos con problemas de enojo, con problemas de violencia. Pero cuando vemos a la persona más allá de la conducta y entendemos la conducta como algo histórico que puede modificarse, que puede cambiar, entonces también entendemos que esto que dicen a veces popularmente, los hombres no cambian, los hombres siempre son violentos, nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que el hombre no es naturalmente violento y el hombre tiene necesidades emocionales como lo tienen las demás personas. Estamos hablando desde las mujeres, desde la perspectiva de diversidad y bajo toda una serie de condiciones y situaciones más, como lo pueden ser temas de etnias, temas de discapacidad. Es decir, al final todos somos personas y de una perspectiva de derechos humanos trabajamos bajo una premisa, la dignidad de las personas. La esencia de los derechos humanos es el trato digno. Ahora bien, como el tema de género es un tema de relaciones, quisiera preguntarles ahí en el chat también, ¿Qué se le dice a una niña de cinco y seis años que se cae y llora? ¿Qué se le dice a una niña de cinco y seis años que se cae y llora? ¿Qué le dice la sociedad? Ya vimos lo que se le dice a un niño. Levántese, los hombres no lloren. Sea valiente, sea fuerte. Este, pero a una niña, ¿Qué mensaje recibe la niña? Podemos plantearlo ahí en el chat para ir viendo esa otra perspectiva. Porque al final los hombres y las mujeres somos formados de una manera diferente y crecemos creyendo que esos esquemas mentales son los correctos, los válidos. Y bueno, así llegamos a las relaciones de pareja cuando somos adultos. Así llegamos a los procesos de crianza, ¿Verdad? Por ejemplo, doña Issa Céspedes dice, bueno, a la niña se le chimea, se le apapacha, ¿Verdad? ¿Verdad? Venga mi amorcito, ¿Qué me le pasó? Cuénteme. Sí, mi amor, llore, no se preocupe, yo voy a tocar el sol por usted para que ese dolor se vaya, ¿Verdad? Y le empezamos a decir todas estas expresiones, también Luis Diego nos dice, igualmente, se le chinea o se le ayuda, ¿Verdad? Al hombre o al niño no. Dice a Diana Quiroz, ¿Le dolió? ¿Verdad? Esa pregunta, ¿Le dolió? Porque el niño probablemente no conozca la emoción del dolor y ahora que le dicen, wow, se llama dolor, entonces miren lo que pasa. Uno, identifica la emoción. Dos, puede nombrarlo. Y tres, puede expresarla. Esas tres cosas que son necesarias para la convivencia, se da más en uno de los sexos que en otro. Pero vean que, vean que cosas más, más, más interesantes. Por ejemplo, esta pregunta que, que nos dice doña Eugenia, ¿Y qué le pasó a mi princesita? ¿Verdad? A esa princesita, a esa niña, que hay que cuidarla, que hay que chinearla, que hay que protegerla. Este, entonces, nosotros estamos viendo a dos niños diferentes. Estamos viendo a un niño que se le dice, no sienta. Eso es prohibido para usted. Sea fuerte. Y por otro lado, estamos criando a una niña que le decimos, a usted alguien la tiene que salvar. A usted alguien le tiene que curar ese dolor. A usted alguien tiene que estar resolviéndole las situaciones. Entonces, sin darnos cuenta, estos discursos sociales, y por eso es que la perspectiva de género la estudiamos, sin darnos cuenta, estos discursos sociales, desde a es tempranas, nos están llevando a desarrollar relaciones desiguales entre mujeres y hombres. En donde en uno se valía el tema de la fuerza y en otra persona se valía el tema de la vulnerabilidad. Uno es el que rescata, el otro es el rescatado. Uno es el que provee, otro es el que cuida. Porque piensen en cosas como las siguientes. Un niño o los niños en escuela, aquí en Costa Rica, los niños en escuela. O sea, ¿qué juegan los niños en la escuela? Los hombres, ¿qué juegan? ¿Cuáles son los deportes que juegan principalmente? ¿Y cuáles juegan las niñas también? Podemos plantear ahí en el chat. Los hombres juegan, vamos a ver qué están diciendo por acá. Fútbol, por ejemplo. Analicemos el fútbol. En primera instancia son grupos grandes. Un énfasis en ganar, perder. Alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. Por tanto, es competitivo, ¿verdad? Y sinceramente, los hombres que estamos aquí presentes, yo también me jengueo. Bueno, con la pandemia no he vuelto a me jenguear, pero cuando estamos en una mejenga y la mejenga está nomás y mejor y uno de los chicos se cae y se golpea, ¿qué hacemos los demás hombres? Con toda honestidad, ¿qué hacemos los demás hombres cuando estamos en lo mejor de la mejenga? Levántese, como dice Juan Diego. Y Juan Diego, y si no levanta, como dice Medisel, exactamente, seguimos, seguimos con esa persona. Lo cambiamos por otra y esa persona va a ver cómo se las ingenia, ¿verdad? Pero la mejenga sigue. Entonces, vemos un énfasis en la competencia. Claro, como dice José Méndez, juegue, juegue, vamos, adelante, ¿verdad? Entonces, es un énfasis en la competencia. Es un énfasis en la no solidaridad. Es un énfasis en esos grupos grandes donde ya vimos que en todo caso se nos ha reprimido emocionalmente. Y además ahora venimos a relaciones competitivas, entonces no hay conexión. Entonces, no estamos tan interesados en el bienestar de la persona, sino en ganar el partido. Porque el énfasis es competitivo. Porque también nos han enseñado a competir y a ser poder, ¿verdad? Entonces, es que en el tema de la pandemia, este ha sido un tema muy difícil para las personas. Por ejemplo, me ha correspondido atender, qué sé yo, que la esposa es docente, conservó su trabajo y el esposo era transportista, perdió su trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí viene un concepto importante que no está en las diapositivas, pero lo voy a citar, que se llama economía del cuidado. Bueno, la economía del cuidado lo que nos enseña es que hay un trabajo que se le llama productivo, que es el que genera un salario y hay un trabajo que se considera reproductivo, que es el que tiene que ver con los aspectos más domésticos, ¿verdad? Pero el trabajo reproductivo es supremamente necesario para el trabajo productivo. Por ejemplo, esta gabacha que ahorita estaba terminando de dar consulta, no me dio chance de llegar a casa y cambiarme, pero esta gabacha que ustedes ven aquí apanchada es producto de un trabajo reproductivo, un trabajo reproductivo que hice yo, que hizo mi esposa o que alguien hizo por ambos, ¿verdad? Pero sin este trabajo reproductivo, imagínense lo que significaría llegar yo con una gabacha arrugada aquí frente a ustedes, ¿verdad? Lo que ustedes empezarían a pensar posiblemente de mí, el trabajo reproductivo y el trabajo productivo, ambos son supremamente importantes. Sin embargo, se ha relacionado el trabajo productivo a hombres y el reproductivo a mujeres, entonces labores de cuido, de crianza, se han dado más al lado de la mujer y labores de proveeduría, de estar en la calle trabajando, se ha depositado más en hombres. Entonces, en este tema de la pandemia, hombres que se han quedado sin trabajo y mujeres que continuaron trabajando, los hombres se han posicionado desde un daño personal a su autoestima, el rol que se les asignó de ser proveedores ya no está en ese momento. Entonces, y no estaban acostumbrados al trabajo reproductivo que es al doméstico, entonces se despiertan frustraciones, el desempleo en el hombre es muy fuerte a nivel emocional. Por eso hay estadísticas a nivel latinoamericano donde el suicidio en hombres es más frecuente que en mujeres por estas y muchas causas más, ¿verdad? Pero lo que yo quiero dar a entender con estos ejemplos es cómo estas formas en que nos educan desde esta perspectiva de género nos lastima, nos lastima a ambos de diferentes maneras, pero nos lastima a ambos. Lastima a los hombres y lastima a los puestos a las mujeres. Todavía el INEC reporta estadísticas actuales relacionadas a que en un mismo puesto laboral hay mujeres percibiendo menores ingresos que los hombres. Eso sucede a nivel privado, a nivel de empresa pública, eso no se observa. También se ve un alto porcentaje de mujeres, digamos, en profesiones como educación y enfermería que tienen que ver con cuidado, por ejemplo, con cuidado y pocas mujeres, digamos, en lo que se llama los STEM, ¿verdad? Que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Bueno, tiene que ver mucho con esos procesos de formación también. Entonces, desde pequeños nos van dando estos mensajes, ¿verdad? Y por eso es que en este caso la universidad hace un llamado a que reconozcamos qué es lo que verdaderamente significa la perspectiva de género, por qué es que hay que revisar el tema de la masculinidad y es que tiene que ver al final de cuentas con un tema de relaciones, ¿verdad? Claro, como dice Juan Díaz, desde pequeños nos han enseñado que los hombres no tenemos el derecho de mostrar nuestras emociones y por eso es que en los grupos que atendemos encontramos esos dos elementos presentes siempre. La necesidad de hablar, de expresar y conectar emocionalmente. Bien, habiendo hecho esta pequeña introducción y haciendo un repaso por conceptos básicos de género, ya les comenté el de economía del cuidado, que no lo había puesto acá, pero me pareció importante. Cuando hablamos de la categoría sexo, estamos hablando de la categoría biológicamente nacemos hombres, nacemos mujeres. Pero hay una tercera categoría que más o menos es un porcentaje de un 3 al 10 por ciento de la población mundial, según ciertos sectores también, de que son las personas intersexuales que biológicamente nacen con características de hombres y mujeres. Entonces, la diada hombre-mujer con la parte intersexual ya se nos rompe, ya el binomio o la diada no es suficiente para poder dar una explicación sobre esta temática, porque tenemos tres elementos, hombre-mujer, intersexual, eso es a nivel biológico. A nivel de género, hablamos más de elementos sociales, ¿verdad? Que fue la introducción que hice, cómo nos enseñan a ser hombres, cómo nos enseñan a ser mujeres. Entonces, a partir de esos aprendizajes, el hombre se ve afectado en algunas áreas que las mujeres no y las mujeres se ven afectadas en otras áreas que los hombres no. Por ejemplo, vean este tema de los sesgos sociales, cómo pesan. Si yo les dijera ahorita a ustedes, aquí donde estoy en mi oficina, parece que hay un tema de violencia doméstica aquí al frente. Este, hay un hombre y una mujer. Automáticamente, ¿quién pensamos es la persona agresora y quién pensamos es la persona víctima? Pero sí, en automático, ¿qué es lo que viene a nuestras mentes? Pongámoslo ahí en el chat. El hombre sería que, este, Juan Diego, la persona víctima o la persona que ofende el agresor, ¿verdad? Pero es en automático, porque es un sesgo social. Claramente, las estadísticas nos dicen que sí, que en el tema de maltrato en el hogar, hay una estadística muy importante donde la persona que maltrata es, es el hombre. Pero no, no por default es, es así. Estas son situaciones que hay que analizar situación por situación. Este, bajo el mismo ejemplo, hay un tema de violencia intrafamiliar y hay una mamá y hay una hija. ¿Quién es la persona que agrede y quién es la persona que es la agredida? En una situación donde hay una mamá y una hija. Digamos, estamos aquí, está la policía al frente y vamos a lo mismo, es un sesgo social, la mamá de la que agrede, ¿verdad? Es lo primero que se nos viene a la mente. Claro, según el caso, estamos de acuerdo, caso por caso, no podemos generalizar. Eso es lo que quiero dar a entender, que en esos temas no se puede generalizar. Hay estadísticas, no las podemos pasar por alto. Pero tenemos estos sesgos, ¿verdad? Este, si es hombre o mujer, es un sesgo desde la masculinidad, el agresor es el hombre. Si es mamá e hija, el sesgo es adultocéntrico. Este, la persona adulta es la que agrede. Bueno, sí, a eso le llamamos violencia paterno filial, ¿verdad? Cuando los papás agreden a los hijos. Pero también hay una violencia que se llama violencia filio-parental, cuando los hijos son los que agreden a los padres. Y bueno, en el tema de la violencia, no es un tema de que nacemos naturalmente violentos, sino que aprendemos el comportamiento violento. Pero como comportamiento aprendido, tenemos la capacidad de aprender comportamientos no violentos también. Y si la mamá es adulta mayor, puede invertirse el criterio, por supuesto, Mauricio. Entonces, lo que queremos dar a entender acá, en esta parte, es cómo tenemos como algunos sesgos ya instalados, ¿verdad? Por ejemplo, papá y mamá se divorcian. ¿Con quién automáticamente pensamos en quién los hijos? Yo sé que el caso por cada situación en particular, pero el ejercicio es, ¿qué es lo primero que viene a mi mente? Papá y mamá se divorcian y los hijos tienen que irse a vivir con uno de los dos. Automáticamente, ¿en quién pienso yo? ¿Verdad? Se tiene que quedar con la mamá, como dice Giselle, ¿verdad? Y a veces la persona más idónea es el papá y a veces la persona más idónea es la mamá, efectivamente. Pero esos sesgos, eso que nos viene de manera inmediata, es lo que queremos aprender a reconocer y a replantear. Y bueno, por eso es que estudiamos la perspectiva de género. Por eso lamentamos mucho cuando hablan en este tema de las ideologías de género, principalmente los planteamientos fundamentalistas, religiosos o no religiosos. Porque realmente estamos hablando de una construcción social. Por ejemplo, Douglas Araya nos dice, mi hija se quedó conmigo. Bueno, en primera instancia, Douglas, agradecerle la confianza, ¿verdad? De que nos comente acá esto, eso personalmente lo atesoro, lo aprecio muchísimo. Y que nos comentes esto que socialmente no es lo primero que viene a nuestras cabezas, ¿verdad? Que la hija se quede. Y voy a agregar algo más, y es la hija, ¿verdad? Porque como en apariencia el hombre abusa también, entonces imagínense lo que es darle una hija a un hombre. Imagínense también estos sesgos con el tema del matrimonio igualitario. Dos hombres que adopten una niña o un niño, ¿verdad? Estos sesgos sociales somos invitados a reflexionarlos y a replantearlos, ¿verdad? Dice don Juan Diego, con respecto a las ideologías, he escuchado la frase, los hijos y las hijas son de la mamá, claro. Y eso lo repiten mucho. Así como también se repite que las abuelitas y la mamá le decían a las hijas, mira, a la hora que su marido la busque, usted tiene que estar dispuesto, ¿verdad? Entonces es la mujer también posicionada de un tema de objetos sexuales, ¿verdad? Entonces son discursos sociales que ustedes y yo recibimos, aprendimos que hoy hacia una transformación cultural, una transformación social, estamos invitados a revisar y replantear. Porque de alguna manera nos afecta a todos, de alguna manera nos llega a afectar a todos. Entonces ya expliqué sexo, ya expliqué género. Ah, bueno, y género es de donde nace este concepto de masculinidad y feminidad, ¿verdad? Lo femenino y lo masculino. ¿Cómo se debe comportar una mujer? ¿Cómo se debe comportar un hombre? Entonces el hombre tiene que ser macho, que se respeta, conquistador, ¿verdad? Y la mujer tiene que ser frágil, siempre cuidada, cruzando sus piernitas, etcétera, ¿verdad? Porque si no cruza las piernitas, se expone a que la vean y entonces si le pasa algo es su culpa, ¿verdad? Entonces también hay un mensaje culpógeno sobre lo que le sucede a la mujer, cuando realmente la responsabilidad es de quien hace el daño, ¿verdad? Por eso vamos a hablar un poquito de cultura de paz al final y de prácticas restaurativas, que es un poco la línea que llevamos. Y voy a apresurarme porque yo creo que el tiempo ya me está ganando. Entonces, este sexto, hombre, mujer, intersexual, género, masculino, femenino. Tenemos la identidad de género, que tenemos dos, cisgénero, cisgénero, significa que si naciste hombre y socialmente te comportas de manera masculina, tu sexo y tu género corresponden a lo socialmente heteronormativo, por así decirlo, es decir, lo que la sociedad, digamos, espera. Ya hemos visto que no sucede así y cuando la sociedad es rígida, lo que se da es discriminación y violencia. Y el otro concepto es transgénero, ¿verdad? Que no hay una correspondencia entre el sexo y el género desde esta lógica social heteronormativa que se llama. Por eso ustedes verán con las abreviaturas de la diversidad, ¿verdad? Este, cada vez unas abreviaturas un poquito más grandes. L, G, B, T, 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 Q, más, ¿verdad? Lesbiana, gay, transgénero, transexual, travesti, transformista, queer, que no se identifica con nada de lo que estamos diciendo en este momento. Es decir, este, las personas somos diversas y desde derechos humanos lo que procuramos es tratar con dignidad a las personas por el hecho de ser personas. Más allá de su orientación sexual o de identidad de género por ser personas. La orientación sexual que tampoco responde al tema de identidad de género o al género o al sexo. Usted puede tener un hombre biológico de género altamente masculino y su orientación sexual, ser homosexual. O puedes tener a un hombre biológico en género con características femeninas y ser heterosexual, por ejemplo. Y así vamos cruzando variables con las personas gays, con las personas lesbianas, con las personas trans. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de hombres trans también. Entonces hay un hombre trans con una mujer trans y los dos tienen una pareja desde esta lógica mujer, ¿verdad? Donde biológicamente fue mujer, fue hombre y este su transformación fue hacia lo trans, 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 transgénero, hombre trans, mujer trans. Y bueno, y ahorita están en, están casados, están trabajando, son docentes ambos, son supremamente responsables, etc. El patriarcado es lo que nos viene a, el patriarcado es un sistema social, económico y político. Es una macroestructura que afecta tanto a mujeres como a hombres, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el patriarcado, si el hombre no cumple con cierto estándar, es rechazado. A la mujer, este, ni siquiera se le da la oportunidad de ser rechazada por no cumplir con un estándar, sino que por ser mujer ya es rechazada, por ejemplo, en ciertos ámbitos laborales. Hace poco atendía a una pareja de auditores de un banco muy grande y este, ella, pues, bueno, que han embarazado los dos, ¿verdad? Y ellos tienen altos puestos y la jefa, la jefa, digamos, felicita al caballero, ¿verdad? Qué bonito va a ser, papá, y a la chica, este, ¿por qué no me dijiste que tenías como plan embarazarte? Yo tenía planes laborales para vos, tenemos estos proyectos, vos tenés que sacarte de estos proyectos, ¿verdad? Entonces, este tipo de discursos, este tipo de sesgos sociales responde a este patriarcado donde se le da una predominancia social al hombre si cumple con ciertos estándares, porque si no los cumple, es rechazado, y a la mujer se le dan estas desventajas por default, ¿verdad? Después tenemos el concepto de interseccionalidad, porque en la historia de los estudios de mujeres tenemos feminismo, ¿verdad? Tenemos el feminismo de la primera ola, que se preocupó mucho por los derechos civiles, como el sufragio, un feminismo, ese feminismo de la primera ola planteaba que las mujeres querían ser iguales que los hombres, pero las mujeres del segundo feminismo dijeron, no, es que nosotros no necesitamos ser igual que los hombres, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, nosotros lo que necesitamos es que nos den las mismas condiciones, denme las mismas condiciones, y nosotros podemos sobrellevar muchísimas cosas, igual que los hombres. Entonces, este grupo de mujeres, que eran mujeres principalmente blancas del ámbito de universidad, fueron cuestionadas por las mujeres de las señas, ¿verdad? Porque las mujeres de las señas decían, ustedes están luchando por una libertad para ustedes, pero nosotras seguimos siendo sus esclavas. Entonces, no es lo mismo ser una mujer que vive tal vez en Escazú, que tiene una condición socioeconómica X, desde tez blanca, a una mujer de etnia, a descendiente, sin recursos económicos, que de ni modo, estamos hablando de mujeres diferentes. Estamos hablando de hombres diferentes también. Entonces, aquí traemos el concepto de interseccionalidad, que quiere decir que hombres y mujeres pueden estar sometidos a múltiples opresiones por diferentes situaciones socioeconómicas, etnias, situación de salud, etc. Entonces, aquí ya hablamos de algo que va más allá del género, el concepto de interseccionalidad. Es decir, a veces no somos afectados por ser hombres, sino de masculino y femenino, sino también por nuestra componente social, económico, político, etc. Y la colonialidad de género son nuestras mujeres indígenas latinoamericanas, nuestras feministas indígenas, mujeres y hombres, que dicen que estos conceptos son más de, vinieron con la colonización, que realmente las relaciones entre mujeres y hombres en las personas indígenas era diferente, empezando por el, 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 la honra que la persona indígena le hace a la tierra, el cuido de la tierra, el cuido de la naturaleza, la naturaleza y tierra como una madre, como una mujer. Era diferente en las relaciones. De hecho, en Costa Rica hablamos de las sociedades casicales, 500 años atrás, donde era una estructura matrialcal, más bien. Entonces, la colonialidad de género también viene a cuestionar un poquito eso en términos de, de qué manera este género también ha sido importado, ¿verdad? Con esto de la colonización y que nuestra cultura latinoamericana tiene otras características. Bueno, muy bien. Voy a adelantarme un poquito más. Esas imágenes son, son, son muy evocativas, ¿verdad? En los discursos de los hombres que ya cuando vienen como a la sexta, séptima sesión, ese es un tipo de expresiones. ¿Cómo voy a ser yo mochista si cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres? Bueno, todas esas cosas de mujeres no son cosas de mujeres, son temas de convivencia en el hogar. Igual esta, ¿verdad? Una mujer diciéndole a otra, mira, qué hombre te conseguiste, ¿verdad? Porque te ayuda en tus labores de cuido. No es una crianza compartida. Ya veremos que el tema de crianza compartida es un tema también de política pública, ¿verdad? Porque así como se le da acceso a la mujer a quien ingresa al mercado laboral, igual se le tuvo que dar acceso al hombre a quien ingresara al marco de la crianza. Un ejemplo, las licencias de paternidad son muy importantes para ese propósito. Cuando no existen en los países, entonces la mujer queda recargada con un trabajo productivo que genera salario y un trabajo reproductivo que tiene que ver con cuido y crianza. Temas importantes en materia de masculinidad y estudios que se han realizado. Hay citas más recientes que estas, pero van en una misma línea. Bueno, porque es importante el tema del trabajo con hombres y el tema de la masculinidad. Bueno, para los hombres es un tema de salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Vean el tema de los exámenes de próstata, todos los chistes que se hacen en relación al examen de próstata, ¿verdad? Y la negación al hacerse ese examen, ¿verdad? Este, o los trastornos crónicos. A veces muchas personas con problemas de diabetes, hipertensión, no se autocuidan, ¿verdad? Y, este, muchos accidentes de tránsito tienen que ver con esa pérdida de sensibilidad en el pie por un tema de un trastorno crónico no manejado porque el hombre no está acostumbrado a cuidarse. Estoy trabajando con unos hombres en una empresa de autobuses y, este, para el tema de, de, el bloqueador solar, ¿verdad? Entonces, el bloqueador solar, porque el bloqueador solar es una cremita y la cremita es para mujeres. Entonces, vean cómo estos discursos sociales nos afectan en los temas de salud, no solamente sexual, sino en otros temas. El tema de la reproducción también, que es más rico sin preservativo. Entonces, no hay un, no hay un tema de planificación familiar. Este, claramente los temas de violencia son un gran tema, como lo citamos al inicio. El tema de la paternidad también, hay que hacer mucho en política pública. Muchas veces no es que el hombre no quiera involucrarse, es que social y legalmente a veces no hay condiciones y en otros casos es que el hombre claramente no se quiere involucrar. Y, además, mujeres que dicen eso nos toca a nosotros, ¿verdad? También esa reflexión de, de mujeres de compartir la crianza también. Temas de mortalidad, en los hombres hay mayor suicidio, que en mujeres hay mayores accidentes de tránsito, hay mayores accidentes laborales. Hay hombres que a veces no quieren usar el casco, no quieren usar los guantes, por ejemplo, en una constructora, ¿verdad? Entonces, hay más accidentes. Entonces, el tema de la masculinidad también va por un tema de cuidar, los temas de mortalidad, paternidad, violencia, salud. El tema del cuidado y el trabajo compartido, como lo hemos venido citando hasta ahorita. Hay muchas personas trabajando el tema de hombres, pero no todos los quienes trabajan el tema de hombres están en una agenda de una igualdad real entre mujeres y hombres. Entonces, una perspectiva conservadora, es una perspectiva religiosa, que siempre le da un predominio al hombre sobre la mujer. No sé si se les ocurre ahorita un nombre, ¿verdad? Pero sí hay varias en el país. No quiero citarlas, pero ustedes sí podrían citarlas. Entonces, una perspectiva profeminista, que de estas teorías feministas, el feminismo es un movimiento social que procura la igualdad y la equidad de derechos de todas las personas. Ya he tenido tres, incluso algunos hablan de cuatro movimientos, siete, dos al inicio. Yo me considero una persona profeminista, es decir, nuestro trabajo con hombres tiene que ver con una igualdad y equidad entre mujeres y hombres. Hay otras perspectivas de trabajo con hombres aquí en el país, que son los derechos de los hombres. Y es que ahora las mujeres tienen más derechos y a nosotros los hombres nos quitaron los derechos. Entonces, existen esas asociaciones pro-hombres, ¿verdad? Este, que al final es una forma de seguir manteniendo la misma estructura, pero sin procurar esta igualdad y equidad. Es más bien una guerra entre los sexos, por así decir. Algunas perspectivas más espirituales, como estos arquetipos, ¿verdad? Que el hombre rey, el hombre mago, eso también viene a procurar que los hombres no se transformen, realmente entiendan ciertos roles y se ajusten a ellos de una manera de mayor convivencia. Pero la estructura hegemónica continúa, esta masculinidad hegemónica, patriarcal que llamamos. Entonces, perspectivas un poquito más socialistas, más marxistas, más de una línea, más de izquierda, que a veces tienen mucha relación con el feminismo, los feministas. Y los grupos específicos, qué sé yo, los movimientos de hombres desde la diversidad, desde la inclusión, desde la accesibilidad, etcétera. Entonces, a veces nosotros asistimos, por ejemplo, a grupos de reflexión y crecimiento personal de hombres, pero si es una línea conservadora, no nos va a movilizar hacia el cambio, hacia la igualdad y la equidad, más bien nos las va a fortalecer. Aquí tendrían que buscar líneas más profeministas, realmente, para que haya una transformación cultural que la nuestra, en este caso. Cuando hablamos de otras masculinidades, ¿de cuáles hablamos? Porque a veces se habla mucho de nuevas masculinidades, pero a veces, este término, nuevas masculinidades, es la masculinidad hegemónica, esta patriarcal, esta predominancia del hombre y todas las demás. Y buscando otras masculinidades, es todas contra esta. Entonces, terminamos como haciendo un efecto de seguir fortaleciendo la masculinidad hegemónica. Pero algunas reflexiones deberían ser que no sean sexistas, como por ejemplo, esto le toca a las mujeres, esto le toca a los hombres, hay que evitar ese tipo de expresiones. Antihomofóbicas, un respeto a la diversidad, antiracistas, un respeto a las eñas, antiadultistas, ¿verdad? Este, respetar a los niños, a los adolescentes, a las personas mayores y diversas. Aquí ya me estoy apresurando un poquito. Como el género tiene que ver con relaciones y las relaciones tienen que ver con convivencia y tenemos que aprender a convivir entre nosotros, este, hablamos de cultura de paz, ¿verdad? Que incluso algunos hablan de que esto es parte del tercer, cuarta ola del feminismo y aquí están más asociados los derechos de tercera generación, los derechos de primera generación tienen que ver con derechos civiles y políticos, los derechos de segunda generación tienen que ver con derechos sociales, económicos, como por derechos, como por ejemplo, derechos laborales y los derechos de tercera generación tienen que ver con convivencia, relaciones pacíficas, cuidados a la naturaleza, etcétera, ¿verdad? Entonces, en estos temas de paz, la historia de cómo se ha construido la paz a nivel mundial y las teorías de paz, bueno, primero hablan de una paz negativa, es decir, este, un país luchando contra otro país porque a través de la violencia se obtiene la paz, ¿verdad? Este, entonces, es, es una paz que hace uso de la fuerza y la violencia para que haya tranquilidad, eso se le llama paz negativa, eso es a nivel de naciones, pero si lo llevan a nivel de hogar, igual yo le pego a mis hijos porque así se quedan queditos, ¿verdad? Le pego a mi esposa para que no me reclame, denuncio a mi marido para que no me esté jodiendo, así como dicen en algún momento algunas personas, ¿verdad? O sea, usando el lenguaje popular, es una paz negativa. Luego, en la paz positiva, ¿verdad? La siguiente teorización y la paz positiva tenía muchas ventajas, tomaba mucho del oriente, mucho de la cultura hindú, mucho de la meditación, pero entonces estábamos hablando de personas que a nivel personal estaban desarrollando paz personal y bueno, y que las personas que tenían alrededor también, pero eso no estaba generando una transformación cultural, ¿verdad? Eso estaba creando personas pacíficas, pero en grupos muy específicos, muy pequeñitos, ocupábamos algo más. Por eso, entonces, se habla hoy de la paz imperfecta, de la paz imperfecta es donde sale este concepto de cultura de paz, la mediación de conflictos, las prácticas restaurativas, los procesos de negociación, la mediación familiar, etcétera. Y las prácticas restaurativas terminan siendo un método que nos ayuda a todos a resolver asuntos de manera accesible, ¿verdad? Y utilizan, digamos, varias teorías. Está la teoría de la ventana de la disciplina social, ¿verdad? Que ya en otro momento podríamos ampliar un poquito más de esto, pero tiene que ver de hacer las cosas con las personas, más que en contra de las personas. Y utiliza un espectro de prácticas y cuando ya estoy terminando, como por ejemplo las declaraciones afectivas, que es darnos esa oportunidad de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, pero de una manera segura, sin ser juzgados. Podemos equivocarnos, pero tener la certeza de que a quien se lo estamos comunicando nos va a ayudar a resolverlo también. A veces hay hombres que quieren ser diferentes, pero su socialización ha sido tan fuerte de manera patriarcal, pero a veces cuando lo hablas, cuando lo conversas, cuando hablas de lo que sientes, puedes ir transformando eso y tener un ambiente seguro. Las prácticas restaurativas no lo permiten. Las preguntas afectivas principalmente se reconoce aquí a veces cuando hacemos las cosas mal, pero cómo resolverlas y cómo resolverlas juntos también. Entonces hablamos aquí del proceso justo, donde participamos todos, ¿verdad? Una participación de todos puede ser en el hogar, tomar una decisión donde hasta los hijos participen, ¿verdad? Eso le da voz, eso le da oportunidad de desarrollar habilidades para la vida, ¿verdad? Siempre tratar de hacer las cosas en círculo, sentarnos en círculo, en una familia, resolver una situación, en un grupo. Eso da una característica de horizontalidad y nos permite conectar emocionalmente y desarrollar habilidades. Bueno, esto es algo que a nivel práctico es muy valioso para poder hacer un ejercicio, pero hasta aquí Ivania nos da el tiempo. Y esta es una pregunta final que yo traía y es, ¿en qué sos machista todavía? Mujeres y hombres somos machistas. Personas desde la diversidad son machistas. Personas transgéneros son machistas también. Yo pude trabajar con todos ellos y ellas y ellas y constatar esto, porque estamos en una sociedad machista. ¿En qué sigo siendo yo machista? ¿Qué todavía, qué mensajes doy yo acerca de la crianza, acerca del trabajo? ¿Qué le toca hacer a las mujeres? ¿Qué le toca hacer a los hombres? Esta pregunta, más que la escriba en el chat, es como una reflexión personal. ¿En qué cosas es importante que yo vaya cambiando para esta transformación cultural, esta mejor convivencia entre mujeres y hombres y personas de diferentes edades, géneros y orientaciones? Y colorín colorado, aquí a mí hoy, este cuento se me ha acabado, quedo a disposición de atender consultas de parte de ustedes, comentarios, etc. Ivania y te cedo el espacio. Muchas gracias, Ember. No sé si alguna persona tiene algún comentario, consulta, nos puede poner en el chat. En definitiva, este es un tema muy amplio, con muchos puntos a considerar para contextualizar un poco cómo podemos construir otras o ejercer otras masculinidades. Y es por esta razón que de pronto se nos fue un poquitito el tiempo. Pero bueno, si les queda alguna duda en estos últimos minutos, nos pueden comentar en el chat. Igualmente, ya estamos en el último momento del taller, entonces quisieras indicarles que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy. Y de antemano les agradecemos muchísimo su participación y que nos dejen sus comentarios, pues porque es importante que valoremos las actividades que hacemos y cómo podemos mejorarlas también. Bien, antes de continuar, quisiera compartir mi pantalla y me indican si la pueden ver. Bien, como agradecimiento a Sender por la participación en la actividad de esta noche, quisiéramos otorgarle el siguiente reconocimiento de parte de la Universidad Castro Carazo por su participación en estas charlas, Caminos Hay Muchos, Otras Formas de Construir la Masculinidad otorgado en San José a los seis días del mes de abril del 2021 y firmado por nuestra vicerectora de Bienestar Estudiantil, doña Eugenia Rodríguez Ogalde. También está en el certificado una frase de nuestro fundador Miguel Ángel Castro Carazo, dice, llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mira puesta en todo aquello que es noble, grande y generoso. Colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla, aportando en su corazón un espíritu de bondad y amor. Bueno, Sender, muchas gracias por tu participación, de verdad. Estamos muy agradecidos y agradecidos por el espacio. Y bueno, comentarles también que el jueves tenemos una actividad más con Sender y vamos a hablar sobre el manejo de emociones y el beneficio que es para mí y para quienes nos rodean. Recordarles nuevamente que, bueno, nos pueden dejar, si alguno tiene un comentario, no puedo ver en este momento el chat, pero si alguien tenía alguna otra duda o comentario, sino invitarlos nuevamente a completar el formulario de evaluación, también a seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook de Bienestar Estudiantil. Ahí estamos siempre publicando todas las actividades, las campañas virtuales, las charlas, los talleres que realizamos. Ahí pueden ver las fechas y cómo participar. Entonces, pásen por ahí y nos regalan un nos gusta y nos siguen para que estén enterados de todas las actividades que se realizan en la universidad. Hay un comentario aquí, Ivania, por ejemplo, de Kevin, dice, se habla de micromachismo, pero creo que decirlo de esa manera es una forma de hacer pequeño algo que no lo es, sin duda alguna, ¿verdad? Sin duda alguna, no hacer pequeño algo que realmente es muy grande, ¿verdad? Porque a veces tiene que ver mucho con temas de violencia, temas de crianza, etcétera. Pero también decir que el micromachismo responde a una práctica que nos permita reconocer cómo de forma sutil a veces utilizamos los machismos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando yo soy un papá muy involucrado con mis hijos, pero yo digo, ay, yo no sé cambiar pañales. Eso, eso la mujer lo aprende más fácil, mejor hágalo usted, ¿verdad? O cuando yo a veces puedo decir, ¿dónde está tal cosa? Esperando que la persona sea quien la busque y que me la traiga, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, son formas de convivencia no centradas en una violencia física, ¿verdad? Si son algunos comportamientos sutiles que dan cuenta de una relación desigual de alguna manera. A veces cuando los dos llegan cansados del trabajo, pero yo espero que sea ella quien cocine, por ejemplo. Cosas de ese tipo, es lo que llamamos micromachismos, que son comportamientos más sutiles. Son de estos hombres que hoy estamos transformados, cambiados, mujeres también, pero seguimos reproduciendo pequeños comportamientos que al final, como dices, no son pequeños, son muy grandes. Quería hacer ese comentario. Muy bien, muchas gracias a Kevin por el comentario y a Sender por la respuesta. Y bueno, el espacio era para esto, justamente para aprender y poder aclarar también las dudas que tuvieron. Bueno, les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nuevamente, los esperamos el jueves en la próxima actividad que tendremos y que también Sender nos estará acompañando. Va a estar buenísima. Yo no me la perdería. Sí, les estamos compartiendo por correo al link. Entonces, si no se han inscrito ahí en el chat, la compañera les puso el formulario para inscribirse y les estamos compartiendo el mismo día el link para conectarse. Muchas gracias a todos nuevamente y que tengan muy buena noche. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.